Chicos si se suscriben a este canal, comparten este video y dejan su poderoso like podrían estar participando por muchos premios para Free Fire como tarjetas de Google Play, diamantes gratis para Free Fire, pases élites y máscaras de calavera Así que empecemos con el video ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para el canal Así es chicos, como lo acaban de leer en el video y en el título y lo vieron en la miniatura se filtra lo que sería un nuevo evento de verano Este evento va a estar bastante épico Chicos ¿Por qué digo que se filtra? Porque oficialmente lo filteó Free Fire News o FM Games Play que serían las páginas oficiales que filtran todo lo que irá a salir próximamente en Free Fire Esto es 100% verificado, esto es 100% real Entonces vamos a pasar a lo que serían las imágenes y los videos que MF News subió Obviamente chicos los créditos correspondientes van a estar en el video y también en la descripción para que ustedes vayan y lo sigan a él que él sube mucha información variada Más o menos sería así chicos, coco de verano Este sería más o menos lo que nosotros ponemos en el lobby Las personas lo cogen para obtener lo que serían los regalos como los diamantes y muchas cosas más Obviamente todavía no se ha filtrado lo que serían muchas cosas Todavía tocará esperar Próximamente les estaré trayendo lo que serían más filtraciones Obviamente sí creo chicos que vaya a ser lo que sería este evento de verano Por lo que ha salido muchas muchas novedades en la actualización y en la beta que yo tengo En la que hemos tenido más de un youtubers Como más o menos los que están viendo en pantalla Que sería esta sombrilla y este ciento como para tomar el sol Obviamente también estaría lo que sería el lobby Que esto sí es muy muy importante de verano Y más o menos ahí estaría chicos lo que sería la información de hoy Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó apóyanme con un like Compartan este video con sus amigos para que se enteren de los eventos De las novedades y de todas las filtraciones que irá sacar Free Fire próximamente en el juego Y ahora sí chicos pues no siendo más yo me despido Y nos vemos hasta la próxima Adiós 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 Adiós